La ciudad de las almas huecas, Bergamino 0, Teatro de Tragedia Acto realizado, tal como el martillo de Thor golpea el horizonte, un estruendo apacigua mi alma, así la bala que atraviesa mi cabeza. Entonces, pasada la tormenta, viene la calma, ahora el dolor ya no existe. Una lágrima avanza por mi mejilla llevándose todos mis sentimientos con ella. La luz de mi mirada se desvanece, mis párpados comienzan a cerrarse cual telón de una obra de teatro y de mi boca percibo como se escapa el último suspiro de mi vida. La oscuridad inunda mi visión. ¿Acaso todos los mitos sobre la muerte son falsos? ¿Por qué no vi mi vida pasar como todos cuentan? ¿Acaso no hay un cielo o un infierno o alguna clase de inframundo? ¿Entonces solo hay oscuridad eterna? Dios mío, por favor respóndeme estas cuestiones. Estoy harta de no tener respuestas. De pronto, en medio de la absoluta oscuridad, después de haber abandonado mi cuerpo, sentí mi alma flotar, sin saber qué estaba sucediendo. Comencé a sentir mi cuerpo una vez más, ya no flotaba, por lo que caía al suelo, el cual no podía ver. Ahora estaba tirada dentro de la oscuridad, por lo que me incorporé y después logré caminar un poco, aunque con mucho temor, por supuesto. Avancé lentamente hasta que pude visualizar una pequeña penumbra de luz, apenas iluminada por una vela. Así, al acercarme, pude ver una puerta, en el centro de ella estaba un ojo tallado en madera. Mientras más me acercaba, el ojo se movía más, así que caminé hasta que el ojo y yo nos miramos fijamente. La puerta se abrió y tras cruzarla encontré un pasillo azul muy bien iluminado por antorchas. El miedo a la oscuridad que me precedía me brilló a entrar en él y luego tuve un sentimiento de seguridad. De pronto, aquel pasillo se convirtió en un andar infinito, hacia atrás y hacia adelante, y la desesperación de no encontrarle final me llevó a él más deprisa. Después de un tiempo, logré ver una salida, sin embargo, al correr con desesperación hacia ella, ésta se deshabilitó y desapareció de mi vista. Entonces, todo se volvió negro de nuevo. Después de rato inmersa en la gran oscuridad, al fin pude abrir mis ojos, aunque con algo de dificultad, pues la luz resultaba cegadora. Al incorporar mi visión, me di cuenta de que estaba sentada en la butaca de un enorme teatro. A mi alrededor se encontraba al menos un centenar de personas. Todas ellas eran de distintas nacionalidades. Pude saberlo porque cada una manifestaba su terror en su propia lengua. Además, podía ver seres muy extraños, no parecían humanos. No pude ponerme de pie, parecía que estaba atada la butaca por sogas invisibles. Después de intentarlo más veces, todas sin éxito, decidí esperar y ver lo que en el escenario se presentaría, pues me daba curiosidad saber todo lo que estaba oculto tras ese gran telón negro. Así que opté por ser paciente. Cuando la última butaca del teatro se ocupó, una voz gritó, Tercera llamada, y en ese instante, el gran telón negro se abrió, y dentro del escenario, un par de títeres se levantaron y comenzaron a danzar. Parecía un acto bastante ameno. Sin embargo, al mirarlos con detenimiento, supe que aquellos títeres estaban hechos con retos humanos. Se podía apreciar el rojo agresivo de la sangre entre las costuras que unían sus extremidades. Las cuerdas con las que los manipulaban, tenían el aspecto de intestinos estirados. Además, había una telaraña por todo el escenario. Cuando el público se percató de esta atrocidad de espectáculo, el auditorio se llenó de gritos de horror. Nadie sabía lo que sucedía. Nadie podía desprenderse de las hogas invisibles de sus asientos para poder huir. Un ambiente de desesperación invadió el lugar, mientras los dos títeres actuaban en una obra que nadie comprendía. Mi garganta se secó de tanto gritar y mis lágrimas se acentuaron. La obra continuó por un tiempo más y cada vez se volvió más perturbadora. Los títeres seguían danzando un vals tan aterrador y delicioso a la vez que sólo podía haber compuesto Lucifer en el mismísimo infierno. ¿Quién había orquestado esta atrocidad de espectáculo y por qué nos obligaba a verlo? Las cuerdas que sostenían a tan abominables títeres se soltaron y dejaron los cuerpos caer. El teatro se quedó en silencio, tal vez por el alivio de ver cómo terminaba la aterradora función. El ambiente del lugar se cubrió con un olor a putrefacción y la voz que anunció la obra pidió nuestros aplausos, pero nadie lo hizo. Todos estaban atónitos. La voz gritó de nuevo reclamando nuestros aplausos. Así que temerosos obedecimos y cuando el último aplauso fue escuchado, un rayo cayó sobre el macaco escenario y del oscuro fondo salió una criatura que flotaba. Era apenas visible entre la penumbra del teatro. Se trataba de un cadáver humano sin piernas y con un par de alas negras. Su carne aún se veía fresca. En una de sus manos llevaba una guadaña. Detrás de la criatura salieron otras iguales flotando en dirección al público. Al ver esa imagen mi cuerpo se congeló de pies a cabeza. Son ángeles de muerte, pensé. Me invadió el pánico al escuchar los gritos y sentía la impotencia por no poder huir, pero lo único que hice fue cerrar mis ojos y esperar a que todo pasara. En medio de la inútil seguridad que me brindaron mis párpados cerrados, pude escuchar cómo a mi alrededor se llevaba a cabo una carnicería. Los gritos y el olor a sangre inundaron el lugar. Entonces escuché cómo una hoja afilada cortaba a la persona que estaba a mi lado y pude sentir que su sangre salpicaba mi rostro. La tragedia se dio y pronto todo volvió a estar en completo silencio. Así que abrí mis ojos otra vez y observé cómo los ángeles de muerte se retiraron hacia la oscuridad del escenario. Al mirar a mi alrededor, vi un mar de cuerpos mutilados sobre las butacas del teatro. Solo unos cuantos estábamos enteros aún. De cientos de seres que presenciaron aquella obra, quedamos solo seis. Ante tal escena, ya ni siquiera grité. Al fin pudimos levantarnos de nuestras butacas y nos dirigimos a la salida. Los seis sobrevivientes nos reunimos en la salida donde un valiente con ropas japonesas se encargó de abrir la puerta. Estábamos aterrados de aquel teatro de tragedia, pero al mismo tiempo reconfortados pues ya no estábamos solos. Tras la puerta, seguimos el sendero que se encontraba rodeado de árboles secos. Caminamos por un corto rato hasta encontrarnos con una gran entrada de madera tallada al estilo corintio griego, la cual conducía hacia otro sendero. Sobre aquella entrada había una tabla con una leyenda. Por mí se va hasta la ciudad doliente. Por mí se va el eterno sufrimiento. Por mí se va la gente condenada. La idea que tienes verás que es errada. Bienvenidos a la ciudad de las almas huecas.